De regreso a Soberanía Popular, miren, este fin de semana fue muy largo para el Presidente de la República. Estuvo primero en San Juan, donde entregó cuantiosas obras de infraestructura. Estuvo también en Jacín, en Barahona, donde también entregó varias obras de infraestructura por alrededor de 19 mil millones de pesos en inversión ha hecho el gobierno entregas en estos días. De ahí, el Presidente se fue para Santiago. Parece ser que el Presidente está haciendo acopio como de santiaguero. Y yo pienso que hasta se ha inclinado un chismapayac en la capital. El Presidente está entregando obras en Santiago por cientos de miles de millones y eso no está mal porque Santiago fue una ciudad olvidada por los gobernantes que sucedieron a Luis Sabinader y a Santiago se le entregaba un pendejaita de obras. Ahora no. Ahora el empresariado santiaguero está activo dentro de los planes de inversión del gobierno. Le ha puesto mucha atención al sistema productivo de Santiago y también de infraestructura. Se entregó una parte del metro, ya se había entregado el teleférico. Ahora se está hablando de que en los próximos meses se va a entregar el metro de Santiago. Se entregaron varias obras también del INAPA. Se entregó también varias carreteras. Se entregó la entrada ya ampliada y muy remozada de lo que es la autopista Duarte a Santiago. Se entregaron alrededor de varios proyectos habitacionales. Se entregó la cañada, aquella cañada famosa por sus daños. Se anunció el saneamiento del río Yaque del Norte. Entre otras obras que se han entregado en Santiago y que el Presidente le está dando seguimiento minucioso. El Presidente tiene una casa ya, una casa presidencial, y con mucha frecuencia pernota en ella. Y ahí recibe varias figuras desde empresarios hasta políticos. En materia política, ahí mismo en Santiago, el Presidente hizo un gran acto de apoyo a Ulises Rodríguez. Pero eso lo vamos a dejar para ahorita. Lo importante es que siguió aquí a la capital, inauguró el proyecto Domingo Sabio, el nuevo Domingo Sabio. Ustedes saben que, ustedes todos saben lo que ocurría en esa marginal del río Osama. Que era una promesa de todos los gobiernos, ese saneamiento. Y varios presidentes, o hoy expresidentes, se pasearon por ahí en Yola, en Lanchas, y anduvieron por ahí mirando la realidad. Mirando el tema de las lilas que habían ahí, el tema de la planta Cochentri que está ahí, que están infectando ese río. El plan del puente peatonal, el puente que hay ahí, el Abarcaza. Y también de los infelices que habitaban ahí en la Zulza, en lo que es Los Guandules. Más para allá, después de la 17, ahí está Guachupita, Gualey. Allá abajo está la zona del mercado, que es la Zulza, y por ahí está la Cañita, porque nosotros reconocemos. Nosotros sí es verdad que conocemos los barrios pobres y marginales de este país, de este país. Tenemos añales andándolo. Y en cada barrio de esos le decimos cuál es la dirección política que hay ahí. Entonces, por ahí se sigue allá, a lo que es la Boca de Chulín, el Mercado Nuevo. Usted va ahí, lo que era entonces la cementera, que eso está lleno de lila, eso está ahí, el agua totalmente contaminada. Hasta llegar ahí a Arroyo Hondo, donde estaba la casa de Johnny Ventura, que eso se va a remozar también. Y por ahí el río sigue su curso, hasta llegar a Jaina, allá al río Jaina, y después desembocar en el mar. Entonces, el presidente empezó eso, por ahí, por lo que es el puente de la bicicleta, y ya va por el puente, más para allá del puente de la 17. Ya eso está llegando a la sursa, y nosotros esperamos que así concomitantemente con el saneamiento y la construcción de esa gran autopista que se está construyendo ahí para llevarla allá a la marginal y también unificarla aquí con el malecón, se pueda también visualizar un proyecto de vivienda para poder edificar esos barrios. Pero edificarlo de manera decente, que la gente no tenga ni que trasladarlo a barrios que se hagan para entonces esos terrenos, entregárselo al sector privado para que sean de apartamentos suntuosos y que sean ya a nivel de bienes raíces un negocio para nadie. Y es que eso se le construyan apartamentos ahí de clase trabajadora, de clase decente, a la gente que vive ahí, que pueden vivir recientemente, que se le puedan hacer edificios ahí de 12 pisos, con ascensores, con escaleras, con un buen mantenimiento, con su bombero, su policía, su centro de estudio, capacitación técnica. Eso es cambio para la gente. Eso es transformar una ciudad. Eso es invertir en la gente. No trasladar a la gente pobre para casuchas, para allá atrás, y que del hipódromo, y que del autódromo, y para allá, para trasladar esa pobreza. Y no me refiero a que tampoco el tema del traslado con la nueva barquita haya sido en esa naturaleza. Fue trascendental. Se le dio calidad de vida a la gente, pero la gente vendió eso y volvió para allá. Y volvieron para allá. Entonces, esa zona hay que declarar la zona militar. Y ahí hay que poner garitas militares y entregarle eso al entrenamiento militar, al entrenamiento anfibio, al entrenamiento de monte, al entrenamiento urbano, al entrenamiento antiterrorismo. Entregarle eso a parques nacionales, ¿verdad? Y también a zona militar. Que a la vez de ser un parque nacional, pulmón de esta ciudad, sean zonas militares. A que ahí no se va a atrever a entrar nadie cuando esos guardias estén metidos ahí. A que ahí nadie se va a atrever ni que ir con un camión de retrojo ahí, ni que de materiales, a construir nada. Nada. Zona militar y parque nacional. Ahí se acabó todo. Sanear ese río y darle continuidad a esta obra tan hermosa que indefectiblemente inició Danilo Medina, que hay que reconocerlo. Pero que Luis ha hecho continuidad del Estado y ha visto la visión sensible que tuvo Danilo Medina en ese aspecto. Y él la ha duplicado con mayor inversión y mayor rapidez en la entrega. Danilo le tocó dos años entregar la primera etapa. Ya Luis ha entregado dos etapas. Dos etapas en los que va de gobierno. Y así estuvo este fin de semana la inversión pública a nivel del Estado. Se escogieron los jueces, ya ustedes saben, el fogarate que causó eso, pero ya ahorita van a asumir. Y el porcentaje más alto de la población lo valoró. Y Pólito valoró a aquellos que lo critican de azaroso. Mira Juan, y también hoy, esta tarde, el Senado de la República se apresta a recibir nada más y nada menos que a los funcionarios y personalidades que tuvieron a bien renegociar el contrato del aeropuerto del siglo XXI Aérodón. Van a escuchar, eso es muy importante, ya la Cámara de Diputados hizo vista pública. Ahora el Senado de la República, en su rol también, como una Cámara del Poder Legislativo, va a escuchar a los funcionarios y también, me imagino, para cuestionarles cómo se pusieron de acuerdo en algunos puntos y ahí mismo pregúntenle. Eso va de nuestra parte. ¿Por qué aquello no había beneficio y por qué ahora se estipula beneficio? Despejada la duda de que este dinero iba a ser usado en campaña, no va a entrar a las arcas nacionales hasta la segunda mitad del año 2024, ya habrían pasado las elecciones, por lo tanto es tranquilidad para la oposición política. Yo creo que esto es un punto importante, que se haya aclarado esto, y que el Senado de la República, en su rol de fiscalizador, pueda cuestionar a los funcionarios y a las instituciones, a las personalidades que se pusieron de acuerdo con los ejecutivos de aeropuertos del siglo XXI de Rodón, para renegociar esto, ganar el Estado y también ganar ellos, porque es lícito negocio, amparado en la ley y que sea todo transparente. Se beneficia a la comunidad, todo, porque inmediatamente empieza a entrar recursos, ahí empieza el asfaltado de las áreas circundantes al aeropuerto de las Américas. Eso es cambiar la vida de la gente, y se cambia con madurez y con interés a política, que es lo que queremos. Así que enhorabuena, vamos a ver qué preguntas le van a hacer los senadores a los que negociaron por el Estado Dominicano el contrato de Arodón. Nos vamos a la pausa, cuando retornemos vamos a lo que a ustedes les gusta, a la política, aunque contamos a 18, me imagino que ya le queda una semana, porque ya la gente, Juan, se recoge, y amigos televidentes, para no dar la cosa. Este es bono, así. Este es bono y en fiesta. Este es bono y fiesta. Y bono y fiesta. Nos vemos en breve aquí en Soberanía Popular.